¿Será que por ese cambio de clima y esa lluvia es que nos está golpeando tanto la gripa? Usted lo sabe, pero lo consintieron o no, es un enfermo, ¿lo consintieron o no? No, estuve que ir dos veces a urgencias, ministro, muy buenos días. De verdad, de verdad, dos veces, muchas gracias y buenos días a todos los televidentes. Estuve la semana pasada visitando dos días, no, llevo ya casi semana y media, pero ya se me está volviendo es crónica. ¿Cómo le fue en sus visitas a urgencias? Muy bien, no tengo que quejarme. Sí había mucha gente con gripa, ministro, y eso quería arrancar para preguntarle. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ya vamos a hablar del tema del fortalecimiento de esa red nacional de urgencias, pero aprovechando aquí el clima y aprovechando que se nos vienen días de agua, como aquí esas recomendaciones, porque sí vi mucha gente con el tema de la gripa fuerte. Estamos, John Jairo, en estos meses, febrero, marzo, abril, en lo que se conoce como el pico epidemiológico. Tenemos unos cientos de miles, sino millones de colombianos o vamos a tener enfermos de gripa. La recomendación es una de siempre, cuidarse, abrigarse bien, y si se viene la gripa, reposo, hidratación. Bueno, esto no es... Y aprender a estornudar también es importante. ¿Cuáles son esas? Ah, sí, 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 es importante. Para no contagiar a todo el mundo o con un pañuelo. Un pañuelo, un pañuelo, servilleta o algo. Las noticias que veíamos del niño, este niño atenuado que vamos a tener, también tiene un impacto positivo sobre la salud. Nosotros teníamos el temor de que fuéramos a tener un niño fuerte, y eso nos podría exacerbar los problemas que teníamos, por ejemplo, con el chikungunya. La sequía y el chikungunya son una combinación que nos... tenía un poco temerosos. Entonces, de alguna manera, yo creo que este niño atenuado es una buena noticia para la salud. Pues ahí está. Pero la gripe es inevitable. Tenemos los meses de marzo a abril, por allá en septiembre, octubre, los picos epidemiológicos, no hay nada que hacer. La recomendación es abrigarse. Y bueno, ir al médico si siente... Porque uno le da medio dolor de cabeza y fiebre y ya se asusta con que es chikungunya. Colombia tiene, y esto no se conoce bien porque aquí estamos acostumbrados a las malas noticias, mezcla de la buena noticia, un seguimiento epidemiológico bastante sofisticado. Nosotros nos reunimos todos los jueves en el ministerio a las 7 de la mañana, en algo que se llama el Centro Nacional de Enlace, y miramos todo lo que está pasando incluso con las gripas, y hacemos un análisis de los diferentes virus, porque no hay uno solo, sino hay muchos. Y la buena noticia es que no tenemos las versiones más agresivas de esos virus. Entonces lo que va a haber son gripitas, normales, duras, pero no tenemos una preocupación así muy grande. Pero igual hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Espero que no me repita. Pero bueno, ministro, nuestro propósito es invitarlo y que usted estuviera hoy con nosotros aquí en la agenda de Colombia. No es precisamente el tema de la gripa, pero sí hablar mucho de la preocupación. El aprovecho, dijo aquí está el ministro, así que... Y de esas prioridades del presidente Juan Manuel Santos y del gobierno que tienen que ver con la atención de salud de todos los colombianos. Y, ministro, usted ha hecho unas inversiones en todo el país, que a veces resultan silenciosas, pero que ahí están y que se están viendo precisamente en todo ese fortalecimiento de la red nacional de urgencias. Y veíamos, y vamos a ver aquí en esta nota que le hemos preparado, sobre cómo a través de, con la gobernación del Bolívar, usted en unas inversiones millonarias ha logrado no solo entregar las ambulancias, sino ese fortalecimiento de esa red de urgencias. Veamos esta nota, ministro. Gracias, Erojero. En la hermosa ciudad de Cartagena, con las sirenas sonando, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, entregó en medio de la alegría de los habitantes más de 30 ambulancias médicas, fluviales y terrestres, medios de transporte que significan una solución de movilidad para mejorar la atención y los servicios de salud en estas poblaciones. Sin duda, este es un departamento que tiene bastantes zonas dispersas, donde el transporte fluvial es fundamental. Desde hace décadas no se hacía una inversión como esta, y en el fondo puede sonar dramático, pero estas ambulancias significan muchas veces o van a significar la diferencia entre la vida y la muerte. La entrega se llevó a cabo en la plazoleta de las Ánimas del Centro de Convenciones, desde donde fueron autorizadas para ser llevadas hasta sus respectivos municipios. Las ambulancias cuentan con equipos básicos como camillas, atriles y sillas para pacientes, adultos y pediátricos. Todos los elementos necesarios para garantizar una atención oportuna y prioritaria. Es una labor articulada con la gobernación del departamento de Bolívar. Aquí se han invertido más de 2 mil millones de pesos. En un entendimiento que hemos tenido con la gobernación, que ha redundado en últimas en mejor calidad y oportunidad del servicio para más de 700 mil habitantes de este departamento. Además, se entregaron 17 motocicletas por un valor de 60 millones de pesos para los técnicos de saneamiento ambiental, con las que se aspira a mejorar el apoyo a las acciones de salud pública. Con este tipo de acciones, el gobierno nacional mejora la calidad de vida de los colombianos. Bueno, pues habíamos, ministro, interesante, ¿no? Porque además no es solo la ambulancia que uno está acostumbrado a ver. Son tres ambulancias fluviales interesantes. Son tres ambulancias fluviales. No se hacían estas inversiones como se dijo allí desde hace mucho tiempo. Y hace parte de un proceso no solamente de fortalecimiento de las redes de urgencias, sino de fortalecimiento de la oferta pública de nuestros hospitales públicos. Hemos invertido también en equipos biomédicos. Y por primera vez vamos a invertir y estamos invirtiendo en infraestructura. Yo creo que es un proceso interesante. Lo interesante también son las formas de cofinanciación. Aquí lo que tenemos es una colaboración armónica entre las entidades territoriales, municipios, los hospitales y el gobierno nacional. Generalmente nosotros nos sentamos con los alcaldes, con los gerentes, ponemos entre el 50 y el 60 por ciento y ellos ponen el resto. Ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien, porque así también hacen que fluya rápido el tema, no solo de los recursos, sino que haya una supervisión de la comunidad. Por primera vez, así se lo dije al presidente cuando estuvimos en Guapi, John Jairo y televidentes, noté algo interesante. Estábamos en el municipio del Tambo. Es un municipio muy particular, es el tercer municipio por extensión más grande del país. En la cabecera municipal viven 7 mil personas, pero viven 50 mil personas en área rural dispersa. El gerente del hospital ha hecho una muy buena labor yendo a buscar la gente. Tiene centros poblados en diferentes partes. La comunidad de uno de esos centros poblados, en medio de un consejo o diálogo comunitario que tuvimos, dijo nosotros estamos dispuestos a financiar 15 o 20 millones para nuestra ambulancia. Nunca había sido testigo de la comunidad también ofreciendo cofinanciar. Yo creo que es bonito. En el cabo que entregamos 23 ambulancias hace 10 días, una de ellas en el municipio del Tambo. Y así seguiremos fortaleciendo nuestra red pública de hospitales, que como decíamos ahora juega un papel fundamental en la salud, no solo la salud, pero también el bienestar de los colombianos. Ministro, y a propósito de en Cúcuta, el viernes entregó usted una unidad importantísima de radiología ya en el hospital Erasmó Meos. Y entiendo que es una de las mejores del país. Es tal vez la mejor del país, construida con recursos de regalías. Como bien lo dijo el presidente el día viernes, si no fuera por la reforma en la regalía, esto no habría podido darse. Ecopetrol también ayudó. Y Cúcuta, en un hospital público, tiene tal vez la mejor unidad de radioterapia de Colombia. Muy moderna. Ojalá pudiéramos ver la foto. No la tenemos ahí a la mano. De pronto se la mando hoy para mostrarse. Sí, la estuvimos viendo en las semanas. La estuvieron viendo, pero espectacular. En ese mismo hospital, que es un hospital grande, construido por allá en la década de los 77 pisos, una infraestructura que ya no se conoció. Lo dijo el presidente y yo creo que vale la pena repetirlo. Hace dos años y medio el hospital estaba casi en desahuciado. Utilizar una metáfora, María, cuidados intensivos. No quería caer en la metáfora de siempre, pero es algo. Con un buen gerente, un buen gerente. Ahí está el hospital. Con un buen gerente. Con apoyo de la gobernación y apoyo del gobierno nacional. No solamente, ahí está la unidad de radioterapia. No solamente para esto, sino también para el servicio de urgencia, que invertimos 2 mil millones de pesos. Este hospital salió adelante. No solamente ha fortalecido su infraestructura, sino que hoy tiene equilibrio financiero. Y así está pasando en buena parte de la geografía nacional. Así estuve hace 15 días en el hospital San José de Popayán, hospital universitario San José de Popayán, que también es emblemático en la región. Lo mismo, inaugurando una nueva unidad de cuidados intensivos. Así está ocurriendo en el hospital público San Jorge de Risaralda. El hospital Susana López en Popayán, también es un hospital público acreditado. Yo creo que lo que estamos viendo en el país es un renacer de la red pública de hospitales, que está dejando atrás esos problemas de obsolescencia tecnológica, de talento humano, de desequilibrio financiero. Y cuando hay buena gerencia, cuando hay buena gestión, cuando salimos de ese equilibrio de la quejadera, en que a veces hemos caído en el tema de la salud, yo creo que las cosas funcionan y funcionan bien. Ministro, en el marco de los consejos regionales de ministro que ha comenzado el presidente Juan Manuel Santos con todos ustedes, ustedes se han trasladado a diferentes zonas de Colombia. Inicialmente en la región pacífica, la semana pasada estuvimos en la región centro-oriente y ustedes estuve en Cundinamarca visitando o haciendo una inspección de las obras del hospital de Sipaquirá. ¿Cómo va el tema en Sipaquirá? Allí se comenzó en el año 2010 a construir un hospital regional, interesante, muy bonito, que va a beneficiar no solamente a los habitantes de Sipaquirá, sino a una región importante de Cundinamarca y Boyacá, con un área de influencia de casi 400 mil personas. Ese hospital tuvo tropiezos contractuales, se había financiado inicialmente con recursos propios del departamento y alguna contribución del municipio. Desde el año pasado tuvimos un consejo de ministros en Sipaquirá, el 31 de enero del año 2014. Allí el presidente hizo una promesa de que el gobierno nacional iba a comenzar a colaborar. Trabajamos con ellos todo este año, sobre todo en la revisión de los diseños arquitectónicos, en que se arreglaran los contratos. Hubo un avance importante, el hospital está entre el 70 y el 80% terminado. Y allí hicimos la promesa de que los 20 mil millones de pesos que se necesitan para terminar el hospital se van a entregar este año. Como lo dije en su momento, y yo creo que como tiene que ser un propósito de todos, vamos a tener en Sipaquirá un nuevo hospital público espectacular. ¿Qué beneficia? Va a beneficiar, la queja de allí de todos los habitantes de Sipaquirá y los pueblos circunvencinos era, ellos lo llaman de manera un poco dramática, el paseo de la muerte. El paseo de la muerte quiere decir que alguien está enfermo y pasa derecho por Sipaquirá y tiene que venir hasta los, enfrentarse a los trancones de Bogotá para llegar al hospital. Ahora vamos a tener un hospital allí de tercer nivel con unas condiciones óptimas de funcionamiento. La infraestructura es muy bonita, es una infraestructura, no parece, dijéramos, un hospital público tradicional, parece una clínica privada de un país desarrollado. Ministro, hay un tema recurrente y es el tema de las deudas de las EPS a precisamente a los hospitales. Muchos dicen, públicos o privados, dicen que lo que se considera como EPS, que los recursos para modernizar son escasos porque las deudas son muy altas. ¿Usted ya ha ido en ese proceso de saneamiento y qué le podría uno contar a los colombianos sobre cómo va eso? Porque es un tema fundamental para el tema de la atención de salud. Es un tema difícil, yo creo que es un tema fundamental donde han existido progresos evidentes. En el año 2010 y después en el año 2011, el gobierno promovió una ley que se llamó la ley 1438 en su momento. Esa ley puso en práctica lo que se llama el giro directo. Hoy casi el 70% de los recursos del régimen subsidiado se giran directamente del gobierno a los hospitales sin pasar por las EPS. Después promovimos otra ley que fue la ley 1608 que liberó recursos importantes que habían estado acumulados por allá en unas cuentas que se llamaban las cuentas maestras del régimen subsidiado. Eso también benefició. Esa misma ley puso en práctica lo que se llama la compra de cartera. En los últimos tres meses del año pasado compramos 400 mil millones de pesos. Con esta serie de medidas, y no voy a ser exhaustivo, yo creo que la situación ha venido mejorando. Uno puede decir, tenemos todavía problemas por resolver. Y les describo tal vez uno de los problemas más complejos. En este proceso de depuración del sistema de salud, algunas EPS han tenido que ser liquidadas. Una típica, por ejemplo, que tenía su operación en el departamento de Saltander, Sol Salud. Esa EPS deja unas deudas importantes, sobre todo con la red pública de hospitales, de 200, 300 mil millones de pesos. Ese problema todavía no está resuelto plenamente porque como no existe la EPS, no le podemos comprar cartera y no hay giro directo y los mecanismos que hemos puesto en práctica no funcionan allí. Porque estamos tanto en el plan de desarrollo como en un proyecto de ley que ya pasó un debate en el Senado buscando mecanismos adicionales para ir resolviendo este problema. Pero la situación ha mejorado, a pesar de que se diga una y otra vez. Hace aproximadamente seis meses llegó al hospital un psiquiatra, ya veterano, trabajaba en un hospital importante del departamento del Atlántico, el hospital del CARI, se llama. Nos pusimos a conversar sobre todo y en medio de la conversa él me dijo en un momento de sinceridad lo siguiente. Mire, ministro, no siga haciendo su trabajo. Esto de las deudas de la EPS se ha convertido para muchos gerentes de hospitales lo que fue el bloqueo americano para Cuba. Una disculpa conveniente para todos los desafueros. Entonces, eso hay que ponerlo en su contexto. Y lo que se demuestra con estos ejemplos que estamos viendo es que cuando uno quiere, puede. Y cuando se trabaja articuladamente con la gerencia de los hospitales, con los departamentos, con el gobierno nacional, estos hospitales públicos salen adelante. Ministro, miren, cuando sucede un tema de un paso de la muerte, como se llama, o cuando uno ve, veíamos en este fin de semana en algún medio de comunicación que están presentándose de nuevo filas en un hospital para la atención de unas personas aquí en Bogotá. Entonces, obviamente se habla de una crisis del sector de la salud cuando suceden ese tipo de cosas. Sin querer desconocer que eso es un problema, pero a veces se exagera, pero uno sí la pregunta que se hace a estas alturas siglo XXI es ¿por qué aún existen filas en un hospital para que lo atiendan la UNO? ¿Eso es un problema de qué? ¿Dónde puede estar el trancón? Si conocen obviamente el detalle, pero ¿por qué se presentan a estas alturas esos temas? La concepción de los servicios de urgencia es un problema complejo, es un problema que no solo afronta Colombia, sino todos los sistemas de salud del mundo. Y lo tenemos, no lo vamos a negar. Generalmente, uno en la salud encuentra un contraste. Si usted va a un hospital de primer nivel en un municipio pequeño de Colombia, se va a dar cuenta que está casi vacío y la gente recurre a los servicios de urgencia de los hospitales de mayor complejidad. Eso obedece a una serie de razones. Unas son razones culturales. La gente a veces cree que esa es la forma de acceder a los servicios de salud y va de una vez por urgencia porque los tiene más cerquita. La otra son razones que tienen que ver con la existencia de algunas barreras de acceso y cierta impaciencia de la gente que uno entiende. Y la otra es el cambio del perfil epidemiológico de la población. En todo caso, tenemos accidentes de tránsito crecientes y temas de violencia intrafamiliar y violencia doméstica que tienen que ser atendidos por los servicios de urgencia. No es fácil el tema. Pero cuando uno habla con quienes están acostumbrados de esto, ellos tienen que estar innovando todo el tiempo. Tenemos los problemas, dijéramos, concentrados en algunos puntos sensibles aquí en la República, en Bogotá, algunos temas en Medellín y en eso vamos a tener que seguir trabajando porque, repito, es un cúmulo de problemas desde problemas culturales hasta el mismo cambio de nuestros perfiles epidemiológicos. Pero esa no es la única cara de la salud de John Jairo y televidentes. eso se presenta, dijéramos, en toda parte. Pero cuando uno ve la persona sale de urgencias y pasa a las salas de hospitalización, va a los consultorios de consulta externa, va a las salas de cirugía, va a las unidades de cuidados intensivos, se da cuenta que muchos de estos hospitales públicos y privados están haciendo su trabajo. A una cifra que no conocen los colombianos, tenemos todos los días en Colombia un millón de actividades en salud, un millón. Citas, urgencias. Citas, urgencias, la consulta, la persona que llega con usted estornudando a decir, quiero algo más que hace el Tamino Fén, el tema del chikungunya que ha congestionado ciertos servicios de urgencia. Tenemos, por ejemplo, en esto lo tenemos que hacer francos, un tema hoy en el Espinal, Tolima, complejo de congestión de los servicios. Yo salgo para el ministerio a ver qué está pasando allí. Pero entre todos, tenemos que ser capaces de decir, aquí hay cosas que están funcionando a pesar de que persisten algunos problemas. Muy bien, ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar aquí en la agenda, por compartir estas medidas, estos análisis y seguramente más adelante lo estaremos buscando no solo en la agenda sino en una de cristal para responder todas estas inquietudes de los colombianos. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por presentar las buenas noticias. Gracias.